América Latina y el Caribe tienen con Europa un vínculo de más de cinco siglos, cuyo último capítulo se titula Tratados de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio, o TLC, es un acuerdo entre países o bloque de países que busca, en principio, reducir o eliminar impuestos aduaneros para que ambos puedan exportar e importar lo que unos y otros producen sin barreras. Desde una mirada romántica, un TLC permitiría a un país abrirse a nuevos mercados, producir más y recibir inversiones para modernizarse e incorporar tecnologías. Así, las naciones podrían desarrollarse, agregar valor a lo que producen y crear más y mejores empleos. Estas y otras promesas se escucharon en países como Colombia, Ecuador y Perú a la hora de firmar un TLC con la Unión Europea. Pero, ¿qué pasó en la realidad? ¿Qué pasó en la realidad? Pero debido a los cambios en los usos del suelo, allí solo les esperaba una economía de subsistencia y el empleo en los monocultivos, que como denuncian los sindicatos, es precario, mal pago y sin cobertura previsional. Mientras tanto, los sectores minero y petrolero, que representan apenas el 11% del empleo nacional, recibieron el 80% de las inversiones europeas. En Ecuador, el TLC no cambió la estructura primaria exportadora. Solo sirvió para profundizar su matriz extractiva de petróleo e hidrocarburos, que representan casi la mitad de las exportaciones del país. A su vez, concentró en pocas empresas la producción de bananos, plátanos, camarones, enlatados de pescado, flores y cacao en grano para la exportación. Estas industrias utilizan millones de litros de pesticidas y kilos de fertilizantes, que destruyen inmensas áreas naturales y zonas de producción de alimentos para el mercado local. En 2018, se destruyeron 60.000 hectáreas de monte nativo y 50.000 hectáreas de manglares costeros. Para Perú, el TLC con Europa significó, además de una mayor apertura a los bienes industriales importados, un cambio en los hábitos de consumo hacia alimentos procesados extranjeros, como la papa prefrita. Este alimento, que es originario de los Andes, sale del país sin procesar hacia Países Bajos y vuelve empaquetado para ser consumido en los hogares peruanos. En su vuelta al mundo, la papa genera emisiones de carbono evitables y compite con la industria alimentaria local, que podría procesarla en origen. Mientras tanto, el territorio peruano destina cada vez más tierras cultivables a los monocultivos de exportación, como la palma aceitera o el espárrago. Este último representa el 25% de las exportaciones agrícolas del país y, junto con la minería, es responsable de la escasez del agua para las poblaciones locales. Estos ejemplos muestran cómo los TLC favorecen la concentración económica en el sector primario de exportación, sin generar empleos de calidad ni reducir la pobreza, y con un alto costo social, ambiental y climático. Pero sus impactos negativos no terminan allí, porque los TLC esconden muchas sorpresas. Incluyen compromisos de propiedad intelectual que encarecen el costo de los medicamentos y vacunas y privatizan el acceso a las semillas. También reducen la capacidad regulatoria y tributaria de los estados para intervenir, por ejemplo, en el comercio electrónico. Obligan a liberalizar las compras públicas, lo que permite a las multinacionales desplazar a pequeñas y medianas industrias locales en la provisión de insumos para el Estado. Y entre otras cosas, desregulan los servicios públicos, lo que favorece las privatizaciones y pone los negocios por encima del interés público. Aunque el TLC es un nuevo capítulo en la relación de América Latina y el Caribe con Europa, recuerda épocas pasadas. Eduardo Galeano decía que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Ante tanta evidencia, cuando se habla de tratados de libre comercio, cabe preguntarse, ¿no será hora de dejar de perder? ¿Dejar de perder? ¿Dejar de perder? ¿Dejar de perder?